¿Qué es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente? Bueno, pues muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Pues muy contento por estar aquí y poder dirigirme a su público y que sepan lo que hace esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON. Principalmente son varias las facultades que se tienen, principalmente son tres, que es la de quejas, que es en la cual actúa tal cual como el ombudsman especializado en materia fiscal. Es decir, si cualquier contribuyente siente que sus derechos como ciudadano, como contribuyente han sido violados, puede interponer esta queja. Va con ustedes. Y PRODECON estudiará el caso y en dado caso podrá o no emitir una recomendación a la autoridad. Y una recomendación podría obligar a Hacienda a retractarse, a desdecirse. Tiene ustedes la autoridad para decir, pues tiene razón el señor que vino a quejarse y ahora Hacienda tú me obedeces y le devuelves o le qué. Bueno, evidentemente, como todos los ombudsman, las recomendaciones que se emiten no son vinculatorias, es decir, no son obligatorias. Sin embargo, hemos tenido una muy buena interlocución por parte de las autoridades fiscales y sí están atendiendo estas recomendaciones. Es decir, aunque si bien legalmente no les obliga a obedecerlas. Lo hacen de buena fe. Lo hacen evidentemente con la intención de no ser señaladas como autoridades violadoras de derechos humanos. César, ¿qué otras funciones doncias tres? Esta es una, recabar quejas e investigarlas. Así es. Bueno, otra muy importante es la de asesorías, que es cualquier contribuyente que tenga alguna duda, no necesariamente que haya algún acto que le esté afectando, sino sencillamente, quiero echar a andar un nuevo negocio, no sé qué régimen me conviene, necesito que me digas, tú que eres el experto, tú que eres fiscalista, qué régimen fiscal me conviene, o qué tengo que hacer, qué procedimientos tengo que hacer para sacar mi fiel, o para aclarar una carta de invitación que me hizo llegar la autoridad. Ojalá puedan atender este asunto, por la verdad, si hay algo que conviene es andar derecho con Hacienda. A nadie le conviene andar chueco con Hacienda, a la larga te van a agarrar y te va a salir en mucho más de lo que tenías que haber pagado. Entonces ahí hay otra, la asesoría, el consejo de buena fe, de cuates, tú vas a poner una taquería, hazle así. Tú vas a poner una tienda de ropa, te conviene más hacerle así. Y otra más, César. En la representación legal, este servicio es tal cual funcionamos como los abogados patronos del contribuyente. Aquí la condición es, bueno, que el asunto no exceda de cierto monto, que es 30 días de salario mínimo elevado al año, que en pocas palabras es cerca de 736 mil pesos. Si el pleito es menor a 736 mil pesos, tú defiendes al ciudadano, tú eres un abogado, digamos, gratuito. Así es, de forma totalmente gratuita, y esto es a monto histórico, también hay que señalar. Ok, ahora, ¿cuáles son los que más te llegan? ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes que tiene un ciudadano común con Hacienda? Bueno, actualmente estamos recibiendo muchos contribuyentes con problemas para presentar sus gastos e ingresos dentro de este nuevo régimen de incorporación fiscal. Es que ya no todo lo puedes deducir. Antes deducías más cosas que ahora, ¿no? No, bueno, el tema de los RIF es porque antes eran pequeños contribuyentes. Ah, claro. Ellos antes pagaban una cuota bimestral y con eso ya cumplían su obligación. Ahora se están incorporando y van pagando más cada año, hasta dentro de 10 años quedan ya como cualquier otro. Sí, la diferencia es que ahora lo tienen que hacer a través de medios electrónicos, a través de la página del SAT. Además, tienen que estar capturando sus ingresos y sus gastos que tienen de forma, pues por lo menos mensual o industrialmente. Y bueno, están presentando declaraciones y además una cosa que antes no hacían y que ahora sí hacen es la presentación, perdón, la expedición de facturas. Entonces, ya también un repeco de los repecos de antes que ahora es régimen de incorporación fiscal, tiene que presentar. Así es. ¿Dónde podemos acudir a ustedes, César? ¿Dónde están ustedes? ¿Se puede vía telefónica, vía internet, presencial? ¿Tú vimos? Sí, mire, pueden acudir. Bueno, nosotros estamos aquí en el Boulevard 14 Sur, en el Centro Comercial San Manuel. Es Boulevard 14 Sur, número 4516, en el local 13, a un costado del edificio del Issste. Ok, ahí voy y me atienden. Sin previa cita. Sí, no necesito cita. ¿Teléfono? Es el 233-4955, extensiones 4500 y 4508. ¿Y por internet puedo enviarles mis dudas y me contestan? Sí, de hecho no es necesario que acudan a las oficinas, puede ser vía telefónica y si se requiere algún documento, pueden escanearlos y pueden mandárnoslos a... Pero un primer acercamiento puede ser por teléfono, anótelo, 233-4955, extensión 4501 y algún correo electrónico. Sí, es el correo de la delegación es Oriente Golfo, todo junto. Oriente Golfo. Ajá. ¿Qué es el nombre de la delegación? Arroba Prodecon punto gop punto MX. Prodecon es Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Así es. ¿Cómo vamos con la devolución del IVA que es bastante complicada? Y a veces, para que tú pagues te corretean, pero para que te devuelva Hacienda, si te debe IVA, se tardan más. Sí, bueno, de hecho es de las principales quejas que hemos recibido, la devolución de IVA. Hay muchos casos de contribuyentes, por ejemplo, del sector primario o contribuyentes que están a tasa cero o exentos, que bueno, como tal no trasladan IVA, pero sí le trasladan IVA, por lo cual se genera mucho IVA que al final lo obtienen en devolución. Él no lo traslada, pero sí se lo han trasladado ahí. Entonces, él se queda con mucho IVA. Todo ese IVA, él va y lo pide en devolución ante las autoridades fiscales. Y muchas de estas empresas, pues se les ha retrasado esta cantidad de IVA que por derecho les corresponde. Bueno, afortunadamente hemos llegado ya a un consenso con la autoridad, con el SAT. Se ha emitido un criterio conjunto por parte de PRODECON y por parte del SAT, en el que, bueno, por primera vez una autoridad fiscal, auditoría, está revelando una estrategia de fiscalización. Estas estrategias, pues son únicamente del conocimiento de los propios auditores, del propio personal de auditoría. Y en esta ocasión se está dando a conocer al público en general. Es un avance. Así es, sí. César, ¿con qué cerramos esta conversación? Pues nada, invitar a todos los contribuyentes, todos los poblanos que tengan algún problema o que simplemente quieran saber sobre qué obligaciones fiscales tienen o cómo pueden regularizarse. Pues que acudan con nosotros, estamos aquí en Boulevard 14 Sur 4516 o al teléfono 233-4955. Gracias por estar aquí. Y ven, enseguida de pronto podemos recabar dudas y vemos qué es lo más común, dónde andamos más o menos preparados o más fallos con Hacienda para mejorar la situación. César, muchas gracias. Con mucho gusto, gracias. Gracias.